Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es un secreto a voces, ¿verdad? Porque ya en repetidas veces lo he comentado, pero no me cansaré, no me cansaré porque cuando tú lo haces con todo tu cariño, con toda tu pasión y estás convencida de ello, no te cansas, no te cansas de estarle compartiendo, ¿verdad? Y, pues, aquí estamos hablando de un gran negocio. Nosotros tenemos en nuestras manos que habría que aprovecharlo al máximo, sobre todo si hay gente nueva, vas a conocer de verdad el por qué estamos tan enamorados de Chemiseb. Y de todas mis compañeras que estamos aquí, de mis afiliadas que estamos aquí ahorita conectadas, vamos nosotros a retomar ese por qué de estar aquí. O sea, esta gran importancia que tenemos como negocio y como producto también. Así que, pues, bueno, pues, adelante. Yo soy empresaria de Chemiseb, así es, como dijo Conchis, sí ya llevo cuatro carros, bendito sea Dios, o sea, este, pues, siendo líder. Y esto me sigue estimulando cada vez más. Porque cada día que veo, cada día que oigo que alguien se ganó bonificaciones, que alguien se ganó un premio, que alguien se ganó su primer viaje, que alguien se está ganando unos carros. Entonces, ya ves que ahorita vamos a entregar cinco carros, qué emoción. O sea, todavía aún entregando carros y aún hay más todavía para Chemiseb. Entonces, eso para mí es un estímulo para seguir. Así que no, de verdad, o sea, hablo de años, no lo siento. Porque cada día me estimulo, me motivo yo misma al momento de estar viendo a tantas personas que se ganan todo esto. Y esto es real. El eslogan que tiene aquí Chemiseb, cada vez que lo leo, es actual, está vigente. Porque todos los días veo transformar vidas. Veo que consigue mis afiliados y los afiliados de todo Chemiseb están consiguiendo sus metas, están consiguiendo logros. Y es por eso que yo sigo invitando. Porque sé que esto sigue llegando a más personas. Y entonces, eso para mí es enriquecerme, de verdad, me enriquece el alma, el poder estar sirviendo algo y apoyando a alguien que puede ser siempre un apoyo esencial para su vida. Entonces, no tengo por qué cansarme si todos los días veo este milagro que hace Chemiseb, transformando la vida de ellos. Y a la vez, al escucharlos, me transformo yo. Y vuelvo a retomar ese día que cuando inicié, ¿verdad? Con esa ilusión que inicié haciendo realidad ese sueño, esa necesidad cuando inicias, ¿verdad? Tú siempre vas a empezar con una necesidad, con un sueño por realizar. Y precisamente, Conchis, estas palabras, estas preguntas, yo soy lo primero que hago. Por eso he emprendido mucho en cuestión de muchos reconocimientos con respecto a las inscripciones. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo primero que hago. Yo primero me informo qué necesidad tiene la persona, ¿verdad? Para poderle siempre transmitir primero mi negocio y después el producto. Es por eso que siempre encauzo primero el negocio y comparto. Para mí, lo más grande es el negocio. Porque dentro del negocio está el producto. Entonces, aquí es una parte esencial de que yo le pregunte cuál, qué necesitas ahorita, cuál es tu necesidad, qué es lo que esperas. O sea, qué te gustaría tener, ¿verdad? En un mes, en tres meses. Y ya después, al momento de empezar a platicar con la persona, analizo bien, escucho bien sus necesidades. Y sabes que es tan fácil, es tan fácil llevarlo a cabo que tu respuesta siempre va a tener un origen chemiset. Porque todo lo tiene chemiset. Si esa persona me dice, ¿sabes qué? Es que, pues, no tengo trabajo, te damos trabajo. Fíjate que quiero tiempo libre porque ocupo todo mi tiempo en ese trabajo y yo quiero tener tiempo libre para mis cosas, también lo tengo. Fíjate que, pues, quisiera viajar, no he salido, no conozco el mar, también lo tengo para ti. O sea, porque cada situación que yo he escuchado en todo este tiempo, siempre tengo una respuesta de chemiset. Así que no cabe duda que me vaya a equivocar, ¿me explico? Porque sí, sí lo tengo la respuesta y la tengo viviente porque yo en el proceso de este tiempo he logrado y he conseguido y he ganado las cosas. Entonces, es real lo que te llega. Así que esto es nada más escuchar de verdad lo que necesita la persona y cómo plantearle tú cómo se puede ver con chemiset a tres meses, a un año, a dos años, dependiendo de la necesidad. Entonces, es explicarle que puede tener una libertad financiera, que puede tener ahorro, que puede tener vacaciones pagadas, que puede pagar la colegiatura de sus hijos, que puede cambiar esa cocina integral que quiere. Todo lo puede hacer. Entonces, siempre voy a tener, si estoy convencida de este negocio, siempre puedo tener una respuesta chemiset para esas personas. Así que primero, y este es, te digo, ese es mi secreto, primero inicio, ¿verdad? Compartiendo mi negocio y después el producto se da. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría tener? ¿Cómo te gustaría vivir? Entonces, eso a mí me da la pauta. De lo que me conteste, yo voy captando y voy contestando siempre algo de chemiset. Porque todo lo tiene chemiset para la necesidad que quiera esta persona. Entonces, comienza por ahí y vas a ver que te va a ir llevando al negocio, que eso es lo primero que yo invito. Yo invito al negocio. Este, ya si una persona, pues se ve que no es su tiempo, porque se da, que no es el tiempo de esa persona, pero bien dice Conchis que el seguimiento da, da frutos, ¿verdad? Le puedes decir, ok, no hay problema, te invito y mira el catálogo, mira el producto que me gustaría, que este te beneficiaría a ti por lo que me estás platicando y empezamos por producto. Entonces, empiezan esas personas por clientes. No se nos van vivas, porque todo lo tiene chemiset, ¿me explico? Si no es el negocio, es el producto, ok. Así que siempre vas a tener cartera de clientes, ¿verdad? Pero esas clientes, ya les hablaste del negocio también en su inicio. Siempre apertúrate a hablar de las dos cosas, ok. Para que cuando se dé cuenta o le caiga el 20, porque cada quien tiene su tiempo. Si alguien de esas personas ya considera que tiene esa gran necesidad, que tú le dejaste ir y que la visualizaste que también lo puede obtener en chemiset, que tenga la confianza contigo de inscribirse. ¿Me explico? Porque también puede suceder que si le has hablado mucho del producto, le encantó el producto, pero luego les dé pena decirte es que yo también quiero tener el beneficio como tú, yo quiero tener también el descuento como tú, yo quiero vender como tú. Y prefieran irse con otras personas, porque les dé vergüenza o pena decirles que ya no quiero que me vengas. Entonces, siempre apertúrate a hablar de los dos, del gran negocio que tienes y de la gran línea de productos que tienes. Que tengas la confianza tu cliente o ese prospecto en ti, ok. Este, para que comience así la confianza de clientes, se estén acordando de ti, invites a los eventos, invites a los eventos. Lo que tú transmitas y lo que te apoya chemiset con los eventos, es una mancuerna perfecta para que pronto pueda llegar el tiempo perfecto para que esa persona se convence y se inscriba, ok. Así que es otro apoyo más. Después de que se inscribe, ahora sí es darle el seguimiento como afiliada, para que sí verdaderamente conozca todos estos beneficios que ahorita en resumen lo acabamos de ver, los porcentajes, este, todo, todo eso. Porque esto es, es nada más lo que está escrito, pero chemiset tiene todos los días, en todo el mes, tenemos siempre sorpresas, tenemos siempre ofertas, tenemos promociones, tenemos regalos adicionales, que si tú les das el seguimiento adecuado a poderles transmitir eso, que lo aprovechen, que lo aprovechen, que lo aprovechen, entonces se va a dar cuenta que no nada más es todo lo que está escrito, que es más que suficiente, pues todavía una sitem set siempre da más cada mes, porque siempre nos tiene sorpresas, promociones, premios, etc. Entonces, no hay forma de que se te escape alguien de ser tu cliente o de ser tu afiliado. Gracias.